Por lo menos acá en el club, el año pasado tuvimos una escuelita que estaba a cargo de una profe, de Jack Oviedo. Bueno, y estaban las chicas, este año yo retomé acá con el femenino, y bueno, dijimos vamos a tratar de que la escuelita sea parte del club, ¿no? Meterla dentro de lo que es el organigrama de todo lo que es el deporte infantil del club. Y arrancamos, y venían 10, 15, y ahora 40. Y ahora con esta cantidad, digo, tienen que presentarse a Santa Fe Juega, que la idea es hacer dos equipos, ¿me decías? Claro, el tema es que no hay una competencia regular para las nenas, o sea, nosotros que participamos en Cañadense, Cañadense no permite jugar mixto. Y hay que buscarle la vuelta para que compitan, porque si no practican, practican, practican y nunca juegan, ¿viste? Y bueno, salió el tema este de Santa Fe Juega, que se pueden inscribir escuelas, vecinales y clubes también. Y bueno, por la cantidad que tenemos, vamos a inscribir un equipo, y estoy hablando con Lulú, con una de las técnicas, vamos a inscribir dos. Así que vamos a inscribir dos en sub 14, que es categoría 2005, 6, 7. Digo, de aquel año pasado, ante año pasado, que uno venía, charlábamos, hablábamos con Martina, que parecía, digamos, que la explosión se iba a dar más adelante, este año totalmente está a pleno. Sí, las nenas tienen ganas de jugar a la pelota. Se rompió el tabú de que las mujeres no jueguen. Y ahora, para lo que viene, durante este mes, me decías que también están planificando un torneo. Ah, vamos a hacer un torneito. Al no haber esta competencia regular que te digo yo, hay varios clubes, o también son vecinales, de acá de la zona, hay de Zavalla, en Club Correa también hay escuelita, hay en Adeo, está el grupo equipo en Funes. Y bueno, ¿qué hacen? Cada uno abre un torneo y nos vamos invitando. Yo, por lo menos acá, se van a llamar Las Ebritas, no lo vamos a hacer competitivo, vamos a hacer tres zonas por edades, y vamos a darle un trofeito a cada una de las nenas, tres partidos como mínimo, no va a haber un campeón, nada, por lo menos así como lo ve el club.